Capricornio. Si eres del signo de Capricornio, me dicen en estos momentos que empiezas a conectar con sueños que para otros son imposibles, pero para ti va a ser una ilusión grandísima que déjame decirte que por lo visto se le hace realidad. Nuestros amigos de Capricornio tienen el cielo a su favor, tienen a ese Pegaso o a ese Unicornio, como lo quieran llamar, abriendo las alas para traer directamente del cielo una bendición. Y mire, tengo la piel completamente erizada. Capricornio, llega algo que has pedido, que has concientizado, que has sentido, que has llorado, que te ha mortificado porque no se te había dado. Y desde este instante y en el mes de octubre, mira qué bonito, no dejes que de alguna manera otras personas proyecten en ti la parte negativa. Usted es siempre digno, con la cabeza abierta, bien en alto. Y por más que te digan cosas negativas, eso es imposible, eso no se va a dar. Mira qué buenas cartas tienes, Capricornio, donde lo imposible se hace posible, donde todo se va a hacer realidad, a pesar de que pueden haber algunas personas nubecitas negras, así como el angelito y el diablito que van saliendo en las comiquitas. Así le va a pasar a Capricornio. No dejes que nadie te derrumbe, que nadie te meta cosas en la cabeza porque tienes una bendición que te diría incluso pídele al arcángel Miguel porque lo tienes allí, allí, allí pegadito y ayer fue su día. Totalmente. Y además que se haga sordo. Exacto, sí. Se haga sordo. No escuches malos comentarios para que esto se haga realidad. Totalmente. Y entonces lo vamos a acompañar, mira, con el código 61271 que habla del descanso. Quizás estás agotado, estás agotado de escuchar a las personas decirte que no, que no puedes, que es loco, que cómo se te ocurre, que por qué estás haciendo eso. No, ya está, descansa, suelta eso, hazte el sordo para que entonces puedas, con esa bendición infinita que tienes ahí, conectar con todo lo maravilloso que hay para ti en el mes de octubre. Que así sea y así es. Si eres del signo de Capricornio, ya lo sabes, 45 veces, vas a repetirlo a diario durante todo el mes de octubre, el código 61271. Ese es tu código sagrado. ¿Para qué? Para que se te multiplique esa mente abierta, el objetivo, el norte y descansa un poco y te bajes como la saturación de esas malas palabras o esos malos pensamientos que puedes tener alrededor. Totalmente. Sí.